El precio medio de alquiler en Euskadi es de 1.068 euros, lo que supone para la sociedad vasca destinar el 60% del salario en vivienda. El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, en cambio gana más de 13.500 euros al día con las facturas que salen de nuestros hogares. Los magnates del oligopolio eléctrico se llenan sus carteras cada vez que encendemos el interruptor. ¡Haz que pague!